En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Brims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presentan Lo que la Palabra de Dios hará por usted 2, parte 2 Me alegro de estar nuevamente con usted Ayer hablé de la Palabra de Dios como fuente de iluminación mental Expliqué cómo penetra en nuestras mentes como un rayo de luz Y quita la oscuridad que ha sido producida por nuestra separación de Dios También dije que así como no hay sustituto en lo natural para la luz Tampoco lo hay para la Palabra de Dios en lo espiritual Hoy voy a hablar de otra bendición totalmente importante Que Dios nos ha dado a través de su Palabra Y es la victoria que Dios nos ha dado a través de su Palabra Primero hablaré sobre la victoria sobre el pecado En el Salmo 119, 9 y 11 El salmista nos presenta la esencia del asunto de la vida pura y de victoria En el versículo 9, él hace la pregunta ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde con guardar tu palabra Esa es una gran pregunta para millones de jóvenes en nuestra cultura contemporánea ¿Habrá alguna manera de vivir una vida pura? ¿O será normal o casi inevitable que estemos involucrados en la inmoralidad y otras formas de impureza? Hay muchas corrientes en nuestra sociedad contemporánea que dicen Que no hay alternativa para la impureza Que es natural que los hombres viven de esa manera y que no hay alternativa Pero el salmista dice Si hay una alternativa Un joven puede limpiar su camino ¿Cómo? Con guardar tu palabra En otras palabras, si obedecemos los principios de la Palabra de Dios Aún en un mundo pecaminoso e impío Podemos llevar una vida pura Esas son buenas noticias Quiero enfatizar eso Es posible vivir una vida pura Y quiero decirle que esto no es solo una teoría Sino que por la gloria y gracia de Dios Puedo testificar que lo he probado en mi propia experiencia Y en el versículo 11 el salmista le dice al Señor En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Allí hay otro secreto o principio muy importante ¿Cómo puede guardarse el pecado? La respuesta es guardando la Palabra de Dios en nuestro corazón Aceptándola y dejando que tenga el primer lugar en nuestra vida Y dejando que toda nuestra vida sea ordenada por su Palabra Alguien dijo esto sobre la relación entre el pecado y la Palabra de Dios O la Palabra de Dios lo guardará del pecado O el pecado lo alejará de la Palabra de Dios Y eso establece claramente las alternativas Y si usted escoge las alternativas positivas Entonces la Palabra de Dios lo guardará del pecado En el Salmo 17.4 el salmista da ese testimonio En cuanto a las obras humanas por las palabras de sus labios Yo me he guardado de las sendas de los violentos Otra versión usa la frase sendas de destrucción Las sendas de destrucción son aquellas costumbres y hábitos malos y pecaminosos Maneras de vivir que traen destrucción Destrucción moral, mental y física Pero el guardar la Palabra de Dios nos aleja de esa senda de destrucción Quiero sugerirle dos principios en la Palabra de Dios Que nos guardará del ánimo de destrucción El primero está en 1 Corintios 10.31 Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa Haced todo para la gloria de Dios Esto se aplica a cosas sencillas de todos los días Como comer y beber Pero dice hacedlo todo Cualquier cosa que hagas para la gloria de Dios El segundo principio está en Corosenses 3.17 Y todo lo que hacéis sea de palabra y de hecho Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él El principio es cualquier cosa que haga Hágalo en el nombre de Jesús y dele gracias a Dios Si usted acepta estos principios de la Palabra de Dios Para que guíe su vida Usted será guardado de las sendas de destrucción Haga solo lo que le dé gloria a Dios Haga solo lo que pueda hacer en el nombre de Jesús Y darle gracias a Dios Mientras lo hace y pronto se hará cuenta Que eso elimina de su vida Las costumbres y los hábitos malos Pecaminosos y destructivos Dios en su palabra le da mucha importancia al cuerpo No es algo sucio Ni algo solo para satisfacer nuestra sexualidad Sino para el creyente El cuerpo es el templo Un lugar muy sagrado La morada del Espíritu Santo Pablo dice en 1 Corintios 6.19 y 20 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios El precio por supuesto es la sangre de Jesús Jesús dio su sangre en la cruz Para redimirnos del pecado No solo redimió nuestro espíritu o nuestra alma También redimió nuestro cuerpo Para que fuese templo del Espíritu Santo Y debemos cuidar y tratar nuestros cuerpos Como templo sagrado del Espíritu Santo de Dios Si usted ve su cuerpo en ese contexto Y lo trata de esa manera Eso lo mantendrá lejos de los males Que destruyen multitudes hoy en día Males como drogas, nicotina Males como drogas, nicotina Exceso alcohólico y glotonería Todas las cosas que corrompen y destruyen nuestro cuerpo He hablado sobre victoria sobre nuestro cuerpo Ahora trataré con la victoria sobre Satanás Recuerde que no solo luchamos contra el pecado Sino que tenemos un enemigo muy especial Sino que tenemos un enemigo muy personal Que es el diablo Un ser muy astuto, malvado y malicioso Pero también muy poderoso Que busca nuestra destrucción ¿Cómo debemos tratarlo? Pablo dice en Efesios 3.17 Tomad la espada del espíritu Que es la palabra de Dios Hay un arma para enfrentarse con el diablo La espada del espíritu La espada que al tomarla y usarla en fe El Espíritu Santo nos enseña cómo esgrimirla El Espíritu Santo nos ayuda Y nos da sabiduría sobrenatural Autoridad sobrenatural Pero es importante que entendamos exactamente Lo que Pablo está diciendo Cuando él dice en ese versículo La palabra de Dios Palabra griega es reima Que significa específicamente la palabra hablada En otras palabras La espada del espíritu Es la palabra de Dios Cuando usted la habla en fe No es la Biblia en su mesita de noche O en su librero Que asusta al diablo Eso no lo asusta En lo más mínimo Pero cuando usted habla las escrituras Y usted mismo la cita personalmente en fe Cuando la dirige al diablo Entonces se convierte en la espada del espíritu El ejemplo perfecto de esto Es por supuesto Jesús Cuando confrontaba a Satanás en el desierto Recuerda que Satanás lo tentó tres veces No necesitamos analizarlas Pero es importante que veamos Que Jesús usó solo su arma Para orientar al diablo La espada del espíritu La palabra hablada de Dios Tres veces citó las escrituras a Satanás Está escrito Está escrito Está escrito Jesús no se basó en el hecho De que era el hijo de Dios No se basó en su propia sabiduría Tampoco en que era judío O en su entrenamiento en la sinagoga Sino que se basó solamente En la palabra de Dios Quiero decirle francamente Que usted Puede decirle al diablo Que usted pertenece a cierta iglesia O cierta denominación Pero eso no lo va a asustar Usted podrá discutir con él En términos de teoría O teología Pero eso no servirá La única cosa que trata Efectivamente con el diablo Es cuando usted toma La palabra escrita de Dios Y la pone en su boca Y por fe la dirige al diablo Y le dice a Satanás No me puedes atacar No me puedes tener Estoy citando la palabra de Dios Está escrito Está escrito Está escrito Usted encontrará que el diablo Le teme a esa espada De dos filos Que es la palabra de Dios Y cuando usted confía en ella El diablo se alejará Y lo dejará en paz Porque usted lo asustará Y lo hostigará Más que él a usted Hay otra escritura Sobre vencer Al diablo Y está en Apocalipsis 12-11 Y ellos Le han vencido A Satanás Y notará que estaban En conflicto directo Con Satanás ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra Del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas Hasta la muerte Hay tres cosas ahí Que combinadas Nos dan victoria Sobre Satanás La sangre de Cristo El Cordero de Dios La palabra de Dios Nuestro testimonio La sangre de Cristo Es el gran símbolo Y sello de todo Lo que Jesús hizo por nosotros Cuando murió en la cruz En nuestro lugar Derramó su sangre Para redimirnos La palabra de Dios Nos hace saber La palabra de Dios Nos hace saber Lo que Jesús Ha hecho por nosotros ¿Cuál es nuestra herencia Por la cruz? Así que la sangre Y la palabra Operan juntas Pero solo son Verdaderamente efectivas Y se combinan Con nuestro testimonio Cuando nosotros mismos Afirmamos lo que La palabra de Dios Dice Que la sangre De Jesús Hace para nosotros Así que es La sangre La palabra Y nuestro testimonio Personal Luego dice Y menospreciaron sus vidas Hasta la muerte Esto solo se aplica A los cristianos Comprometidos A servir al Señor Vivan o mueran Los creyentes No comprometidos No pueden controlar Al diablo Él no se asusta De ellos Pero si le teme A los creyentes Comprometidos Verdaderos cristianos Que se enfrentan A él Con la sangre La palabra Y con su testimonio Personal Nuestro tiempo Por hoy Ha terminado Regresaré mañana A la misma hora Para seguir compartiendo Sobre ese tema Lo que la palabra De Dios Hará para usted Mañana explicaré Cómo la palabra De Dios Opera como un Agente interno De limpieza Y santificación Y santificación Y santificación